Bien, continuamos. Fíjate, Bernardo, cuando iniciamos el programa hicimos el comentario de que el viernes pasado el Ministerio Público ya depositó la querella en el cual aumentó la matrícula de imputados que eran 16, pasó a 26, 10 más. Y eso ocurre precisamente cuando el viernes el PLD cumplió 48 años de su aniversario en medio de imputaciones, de una caída impresionante de la imagen del PLD, con los rumores de que vienen más imputaciones, de que se está acercando al presidente Danilo Medina y lo hace. En este momento, tomando en consideración que el profesor Juan Bosch, fundador de ese partido, rechazaba contundentemente todos los actos de corrupción e incluso en sus siete meses dio demostraciones de honestidad que incluso expulsó a dirigentes que eran funcionarios, no solamente de la oposición, sino que también nos expulsó del partido. Veamos una historia que tiene Nino Germán. Ok, vamos a ver entonces una historia, no la del PLD, sino la de Coral 5G, que también tiene que ver con actos de corrupción. Sede de los 12 implicados en el caso de corrupción denominado Coral 5G, ya se encuentran con imposición de medidas de coerción por disposición de la jueza de la Oficina de Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenia Romero. La jueza determinó que los generales Buanerge Reyes Batista y Juan Carlos Torres Roviu, así como el general José Manuel Rosario Pirón, el capitán de navío Franklin Antonio Mata y el coronel Yehudi Guzmán Alcántara deberán permanecer en prisión preventiva por 18 meses. Lo que nos parece un reconocimiento, reconocimiento más a la contundencia de los procesos que nosotros presentamos ante los tribunales. La magistrada, cuya integridad ha sido defendida esta semana por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ordenó que el coronel Miguel Ventura Pichardo, Esmeralda Ortega Polanco, César Félix Ramos, la primer teniente Jeanna Lucía Rodríguez Jiménez y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez estén en prisión domiciliaria por haber colaborado con la investigación, mientras que el coronel Carlos Lantigua Cruz y el teniente coronel Kelman Santana Martínez permanecerán en libertad con el compromiso de presentarse periódicamente ante las autoridades y con impedimento de salida del país. Que nuestra representada ha admitido parcialmente los hechos y ha asumido una actitud responsable con relación a las imputaciones y que tiene una situación de salud. Y viendo esa situación, el Ministerio Público decidió variar la medida que en principio le solicitó a nuestra representada de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Sí a una señora que confesó que había cometido los hechos, que se arrepentía por ello y el Ministerio Público en consecuencia parió a la prisión. De las dos damas que están encartadas en el proceso, una de ellas que es primer teniente de la Policía Nacional. Por su lado, el principal imputado de esta segunda fase del caso Coral, el general Julio Camilo de los Santos Viola, quien se desempeñó como el subjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial durante el gobierno del expresidente Danilo Medina, no se le ha podido conocer la solicitud de medida de coerción por su negativa a que sea la jueza Romero quien lo juzgue. Sin embargo, la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha dicho este viernes que no hay razones que inhabiliten a la jueza para juzgar al general. Ahora el Ministerio Público tiene el reto de ampliar las investigaciones en torno a la malversación de más de 4.500 millones de pesos que alegadamente manejó esta red junto a los imputados en el caso Coral. Por el momento, los investigadores han adelantado que cuentan con más de 15.000 páginas de evidencias irrefutables y casi 100 testigos que validan la versión del Ministerio Público. Para Sobre la Noticia, Jonan González El caso del general de los Santos Viola se va a conocer mañana a partir de las 9 de la mañana y le va a tocar la misma jueza porque en dos ocasiones ha refutado a la jueza, pero los otros tribunales han decidido que no hay motivo para eso y ahí está. Esa fue la información que concluyó. Ahora vamos a ver la información de nuestro compañero Nino Germán. Que está conectado porque son casos de corrupción que atañen al PLD también. Exacto y que el PLD pues cumple 48 años, como tú lo decías ahorita, en el peor de sus momentos dicen algunos, aunque ellos, los dirigentes del PLD dicen que no. Veamos. El PLD es un partido que se creó como reacción al tremendo deterioro en que cayó el PRD. El profesor Juan Bosch no se imaginaba que su hijo, el Partido de la Liberación Dominicana, un desprendimiento del PRD a sus 48 años estaría en una situación difícil, donde muchos de sus dirigentes están presos por corrupción y otros solamente esperan ser sometidos. Ese partido se fundó para servirle al pueblo, no para que el pueblo le sirva a él. El profesor Juan Bosch fundó el Partido Morado de la Estrellita Amarilla el 15 de diciembre del 1973 a salir del PRD, debido, según dijo, a que el buey no pudo ser desgarrapatizado. Un puñado de dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano se fue con el expresidente de la República. Le imprimió la vocación patriótica que lucha por la libertad, el progreso y el bienestar de los dominicanos, privilegiando su acción política a favor de los grupos más desposeídos y vulnerables de la sociedad. Sin embargo, esa agrupación ha defraudado el legado del profesor Juan Bosch, ya que algunos funcionarios del primer gobierno PLDista, encabezado por Leónel Fernández y Jaime David Fernández Mirabal, enfrentaron acusaciones de corrupción en los tribunales dominicanos. La situación por la que atraviesa el PLD es justamente todo lo contrario a lo que predicó su fundador. Decenas de sus altos dirigentes están presos por corrupción y el expresidente de la República en dos ocasiones, Danilo Medina Sánchez, no escapa al riesgo de ser apresado y sometido a la justicia por permitir la corrupción a su entorno, donde figuran varios de sus hermanos acusados de robarle al Estado más de 20 mil millones de pesos. Lo que sí deberían hacer es mostrar con los hechos su supuesta independencia, su actitud de ser justo cuando vaya a juzgar a cualquier imputado. Claro, todo ese comportamiento también es observado por la población. Nosotros entendemos que esos temas deben derimirse justamente en el mismo seno de la justicia dominicana. Nosotros seguimos confiando en la justicia en la República Dominicana y que cada caso se trate al mismo nivel y a la misma altura sin preferencias. El PLD salió del poder en el 2020 luego de una dolorosa división cuando el expresidente Leónel Fernández y casi medio partido tuvieron que abandonarlo empujados por el egocentrismo de varios dirigentes morados que hicieron todo lo posible y hasta lo imposible para que el nativo de Villajuana no se alzara con la candidatura presidencial peledeísta. Los compañeros expresan que salen de las filas del viejo partido después de décadas de militancia porque ya no se les reconocía, porque no se les valoraba, porque no se les apreciaba, porque el viejo partido dejó de ser una fuerza democrática interna para convertirse en un partido al servicio de una facción y no un partido para servir al pueblo. En vez de festejar por todo lo alto su cumpleaños número 48, el PLD está a la expectativa y a la defensiva, ya que se le viene encima una montaña de acusaciones por corrupción y por todos los litorales suena Danilo Medina como el aupador de esos ilícitos penales. Sobre la noticia, Nino Germán Pérez. Bueno, esta es la realidad que está viviendo definitivamente el PLD. Vamos a ver lo que pasa en los próximos meses en el devenir de todo lo que está ocurriendo tanto a nivel judicial como a nivel político. Evidentemente que la manera, o por lo menos uno lo percibe así, la manera en que se vayan abriendo expedientes, pues entonces eso va mancillando la imagen PLD porque se amplía la percepción de que el PLD era un partido corrupto. Miren, en esta semana ocurrió un hecho lamentable y fue que se estrelló una nave que había salido del aeropuerto Higüero y terminó estrellándose en el Aeropuerto Internacional de las Américas un helicóptero que pertenece, un avión que pertenece a Elidosa, la empresa que da servicios aéreos del ex candidato del PLD, Gonzalo Castillo. Vamos a ver una historia que preparó en ese sentido Víctor Erasme. La tarde del pasado miércoles 15 de diciembre, el accidente de una pequeña aeronave que partió desde el Aeropuerto Internacional La Isabela, presidente Joaquín Balaguer, con destino a Orlando, Florida, enlutó las navidades dominicanas. El avión, un H1-1050 tipo Goldstream, GIVSP, propiedad de la empresa Elidosa Aviation Group, se precipitó en el Aeropuerto Internacional de las Américas donde intentó realizar un aterrizaje de emergencia tras maniobrar en el aire durante unos 16 minutos. El accidente se produjo en el área verde, próximo a la cabecera 35, que es la cabecera sur de la pista de aterrizaje, fuera del perímetro del aeropuerto. El aeropuerto activó inmediatamente su plan de emergencia, acudiendo los equipos de salvamento y extinción de incendio de Aerodom, junto al personal del CESAC, para extinguir el incendio y facilitar el acceso a las ambulancias de emergencia. El fatídico suceso provocó la muerte de nueve personas, seis pasajeros, todos de nacionalidad estadounidense y tres tripulantes. Las víctimas fueron identificadas como el productor musical puertorriqueño José Ángel Hernández, de 36 años, mejor conocido como Flow La Mubi, su esposa Debbie Von Jiménez García, de 31, y el hijo de la pareja, Chaiden Hernández, de 4 años. También perdieron la vida Kelian Hernández Peña, de 21 años, Yaelianis Yelismar Meléndez Jiménez, de 18, y Yaciel Yagdiel Silva, de 13. De la tripulación, los fallecidos fueron el piloto Luis Alberto El Yuri y el copiloto Víctor Emilio Herrera, así como Verónica Estrella, de 26 años de edad, quien se desempeñaba como azafata en su primer vuelo y quien, un día antes de la tragedia, había renunciado de su empleo en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Lo que tengo de ella es un grato recuerdo, una muchacha honesta, trabajadora, con mucha humildad, y lamento mucho, profundamente, que una vida con mucho futuro por delante no fuese cortada por este accidente. Está pendiente de determinar si hubo alguna violación de los procedimientos en el caso de Verónica Estrella, debido a que ésta aún no poseía una licencia para desempeñarse como auxiliar de vuelo. Ella todavía no había terminado sus estudios, estaba próximo a terminar. Y cuando se termina, es que el IDAC certifica con una licencia que ya es tripulante de cabina. Las autoridades investigarán y verán cómo era que ella estaba volando en esa aeronave. Tras el fatal incidente, surgieron denuncias en contra de él y Dosa en torno al supuesto incumplimiento del tiempo de descanso de sus pilotos después de cada vuelo, provenientes del presidente de la Asociación Nacional de Pilotos Bolívar Batista. Estas alegaciones fueron inmediatamente rechazadas por el IDOSA. Casualmente, un helicóptero de la empresa se vio obligado a aterrizar por precaución en una zona boscosa de la región este. Por el momento, la Junta de Aviación Civil instruyó a la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación a realizar una exhaustiva indagación sobre la aeronave accidentada. En la investigación participarán sus homólogas de los Estados Unidos, la National Transportation Safety Board, acompañados de técnicos de la Federal Aviation Administration y el fabricante de la aeronave HI-1050. El pasado viernes, la Comisión Investigadora informó que emitirá un informe preliminar sobre el incidente en un plazo que no excederá a los 30 días. Este domingo, el presidente de la Junta de Aviación Civil, Marte Piantini, informó a través de su cuenta en Twitter que los registradores de data y de voces conocidos comúnmente como Cajas Negras se enviaron hoy a los Estados Unidos. Para Sobre la Noticia, Víctor Erasme.